Cripto de Tenerife, servizos Guaguetón callejero, con la tumba y el bumbón Lo dice a tu mi olivicia y se fue en el Willy Polo Con la clave yo no juego, por ese tío que lo intento El pisante grande sonero, machismo hay que ser los dos Parasonina que tendo más conaltes y y y y y ... Nos dal cosmos lleno, peo no, que se acerque en los temporales Nos dal cosmos lleno, que aquí es en el segundo, los congollos Ocho, MOORIRO, POICKER, POICKER, POICKER ¡Suega el rumbo! ¡Socaste porque viene! ¡Réplica! ¡Socaste porque viene! ¡Socaste porque viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!